Hola amigos, ¿cómo están? Gears Asuka Express tiene un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos de Gears of War, Delta 1. Ese desafío nos dice agache detrás de una barrera que tenga el símbolo de Gears of War. Y en este video les voy a enseñar una ubicación bastante buena, así que quédense hasta el final. Bueno, en ese caso venimos aquí a la arboleda aceitosa y vamos a ver que estas son las barreras que necesitamos. Las barreras que tiene el símbolo de Gears of War. Nos agachamos detrás de ella y... ¿por qué no sale? Ahí está, listo. Desafío completado. Esa es la ubicación que tomamos nosotros. Les enseñaré el mapa. Aquí, arboleda aceitosa. Lo hacemos y listo. Bastante rápido y sencillo de cómo conseguir ese desafío. Espero este video les haya gustado. Si les gustó, dejan su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.